Nos encontramos en una nueva entrada informativa a través de las diferentes plataformas del CSD Municipal, en esta ocasión con uno de los nuevos rostros de la plantilla Escarlata, Edgardo Fariña. Edgardo, antes que nada, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy bien, gracias a Dios. Me siento contento de estar aquí. He estado bien recibido por el equipo. Se siente que el Municipal es una familia muy unida. Estoy contento de estar aquí. Edgardo, regresemos un poquito en el tiempo. Contanos cómo se da la oportunidad, la posibilidad de sumarte a las filas rojas. Bueno, la oportunidad se dio enfrentando a la selección mayor de Guatemala en un partido que se fue amistoso. Quedó empatado uno a uno y bueno, de ahí creo que me vieron y les gustó mi estilo de juego y bueno, aquí estoy. Bueno, hablemos también de tu participación internacional. Recientemente estuviste en Francia, ganaste un título tan importante. ¿Cómo esto suma a la experiencia ahora en Municipal? Sí, sí, sí. También estoy contento porque eso te da una experiencia de jugar como selección que también tiene un buen nivel y te fogeas con ellos y llegas a un ritmo, con un ritmo alto y bueno, hay que demostrarlo partido a partido aquí. En todo este tiempo que ha transcurrido desde la primera vez que te contactan hasta la fecha, ¿qué virtudes crees tú que ha visto Municipal, que ha dicho que este jugador tiene que ser rojo? Bueno, yo creo que el Municipal ha visto mi agresividad, mi huevo aéreo, porque me caracterizo con eso y creo que eso es lo que vieron en mí y quieren que yo lo aplique aquí en el equipo. ¿Tenías tú ya algún conocimiento, algún acercamiento con Municipal? ¿Sabías algo de la Liga? ¿Cómo estabas en ese sentido? Conocía más o menos la Liga, viéndola en redes, pero nunca me había acercado a Municipal ni nada por el estilo. Y bueno, sí, hoy en día estoy aquí. ¿Qué representa para ti este reto en tu carrera? Bueno, para mí representa un paso más, salir de Panamá y experimentar cosas nuevas. Y bueno, toca hacer las cosas bien para seguir siendo llamada a la selección y seguir escalando. Bueno, para ti la pretemporada prácticamente recién inició, ¿verdad? Porque te sumaste ahora que se viaja a Tecpan. ¿Cómo ha sido el compartir con los jugadores, con el cuerpo técnico? ¿Cómo ha sido esa convivencia? Bueno, la verdad no hay quejas. Los compañeros son muy amables. La verdad que he quedado sorprendido porque cuando uno sale a veces las cosas son difíciles. Pero bueno, aquí los compañeros lo han hecho ver fácil, el cuerpo técnico también me ha acogido y bueno, ahí vamos paso a paso adaptándome al equipo. Has podido hablar justamente con el director técnico Sebastián Bini para saber qué se espera de tu participación, qué expectativas hay con tu llegada a Municipal. Bueno, el profe espera que pueda aplicar todo lo que he venido haciendo para que el equipo pueda salir campeón. Perfecto. Edgardo, ¿qué mensaje se le deja a toda la afición de Municipal que está con la expectativa de verte ya en un partido oficial? Bueno, yo le digo a la afición que crean en el equipo y que sigan apoyando, que aquí los muchachos vamos a dar todo para ser campeón del torneo. Perfecto. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias.